hola amigos cómo están tengan muy buenas buenas tardes verdad porque ya son más de las dos está haciendo calor pero terrible por eso me compró mi queso helado como dice en la publicación hay una feria de queso helado en la plaza de armas bueno si en casi la mitad de la plaza de armas hay una feria de queso helado y nosotros vamos a ir a recorrer stand por stand vamos a tener esa labor sacrificada de estar pasando uno por uno son casi he contado algo de 20 stands está buenazo el queso me compré no voy a decir en qué lugar pero ya voy voy caminando y les digo dónde compraba como lo repito hay como 20 stands en la plaza de armas que hoy están vendiendo que se lo ha sido ayer hoy y mañana entiendo que debe ser así que tú puedes venir y tienes para degustar lo primero puedes ir a degustar uno por uno y luego a cual te animes ya puedes ir a comer tu queso helado está bueno mientras la gente se va conectando se va sumando a la señal que espero que se ven unos cuantos más hoy ven la resolana no puedo ni abrirlo estoy chino una calor terrible ya mientras la gente se va conectando ya se conecta un poquito más 13 y me dejan los comentarios porque vamos a recordar están por están vamos a conversar con la gente que está comprando su queso helado vamos a preguntarle cómo se hace el queso helado yo no sé mucho de eso ustedes siempre saben que a mí me gusta ir a la fuente y por eso vamos a ir a consultar a cada uno de los puestos que están vendiendo su delicioso queso helado pero antes tienes en línea nadie me comenta ni siquiera la hora dígame la hora ya tengo 18 personas en línea oye gracias a siempre un agradecimiento especial a toda la gente que se conecta y que está al pendiente de las transmisiones de exitosa ya veinte en línea ya una vez camina me dice pero un momentito estaba nublado ayer antes ayer no pero ya salió el sol terrible hola berenice nuestra amiga berenice melani portugal saludo para mi amor a luisa rique trillo saludo para trillo de parte de berenice que la señal exitosa se suman unos 10 más y voy a empezar a caminar para ir a conocer la variedad de queso helados que están ofertando en la plaza de armas y un postre mal en arequipa exacto cuántos estamos ya ya si es que hoy es un día normal bueno ya no es un día o sea todavía se trabaja si fuese domingo yo creo que la gente estaría en la asada no has hecho agua ya está como está esperándolos o está esperando para salir en vivo y ya se me echó agua el queso helado ya vamos a caminar un saludo para nuestra amiga ganó madrid salió para gabriel encalada para will salas hola exitosa solo para ti will elizabeth flores chacón ojo la aprovecha con el queso helado ya vamos a caminar si ya tenemos unos cuantos 19 se me echó agua es que la calor está tremenda con mi gorrito con mi bloqueador listo caminaremos a ver quién es en línea hola raperito giillo cristian hermano unos saludos para ti también el raperito debe ser de esa onda de mc break down los cuatro elementos algo así para paulita rojas que rico que es el lado por favor saludos para mi amor el sobegazo y mi bebé emir solo para paulita rojas que está en la señal hoy a josé camina camino no camino para nuestro amigo jovani castro tapia también que se suma la señal exitosa sur para juan carlos aquí se correa saludos desde lima inigualable el queso helado ya tengo 35 llego a 50 en línea 50 no pido mucho hoy es sábado bueno hoy es sábado la gente está chambeando 50 en línea empiezo a caminar compras la publicación vamos anímate fernando lópez vázquez salió para mi hermana rocío lópez en paucar piénsalo para fernandito lópez vázquez que se suman a señal exitosa sur estamos donde estamos en la plaza armas ven atrás al fondo ahí está ven los portales en los portales estamos frente a la catedral no me había retido todavía digo por la calor frente a la catedral hay bueno si siempre buena cantidad de gente en la plaza no pero la calor está terrible está para comerse un delicioso que su helado es lo que vamos a hacer ya 48 en línea 47 tres más y vamos a caminar vamos a consultar a todos los puestos son más de 20 puestos los que están vendiendo y su queso helado su delicioso queso helado saludo para giovanni castro dice hola saludos qué rico queso helado saludo para nuestro amigo marco tendencia zabalaga ya tenemos 50 líneas ya caminamos si no me camina me dice a josé vamos a caminar ya vamos a caminar vamos a girar la cámara como siempre para que ustedes puedan ver la cámara ya se cansaron de verme qué guapo no soy vamos a acomodarnos amigos nos estamos acomodando esperense esperense no se desesperen y ahora sí ahora sí vamos a caminar vamos a ir a conocer los puestos no nos olvidamos nada no los puestos de queso helado hola nuestro amigo y net marc valencia tío me chaco no me armar son más exitosos ya miren hoy 20 hay 20 puestos hoy ya voy a engordar un par de kilos más bueno estoy ya gordo también alexander narvasta arequipa hermosa saludos que rico que es el lado recién vas a ver vamos a probar todos los que es el lado que hay pero un poquito porque si no vamos a subir de peso también nosotros este es el festival de que es el lado mira este es la pailita está la casera en la casera que es el lado hola cómo estás buenas cómo te llamas jenny jenny porque tu queso helado es distinto a los demás puestos porque este es de la chilena de caima de caima sí el secreto no lo vas a decir obviamente no pues el secreto donde lo están donde lo vas a donde pueden comprar obviamente hoy acá pero otros días otros días en jijuna arriba de caima de jijuna estás insultando es así se llama verdad así se llama jijuna qué tal cómo va la venta por aquí y si más o menos sí hasta cuándo se queda hasta mañana mañana qué hora tiene de 9 a 5 la tarde de 9 a 5 la tarde cómo se llama tu amiga maribel hola maribel cómo estás y vestía típicamente ofertando el queso helado claro como buena arequipeña que lo que normalmente los que vienen le preguntan sobre cómo se hace cómo se realiza que entrar a preguntar eso pero cómo se hace leche leche la base es la leche ya de ahí lo que agreguemos por ejemplo este de acá tiene pisco pisco piso lo va a usar mucho borrón también puede haber de anís anisado otros sabores ya este es el primer puesto del proyecto número número 1 ya el 1 el 1 el puesto 1 ya dice la publicidad la pailita de queso helado mira acá está el puesto número 2 un saludo para nuestro amigo carlos rodríguez qué rico que se lo oye con pisco bravazo el jijuna en carmen alto claro gustavito se agarra alex flores si te olvidas tu vaso de queso helado qué si te olvidas no te entendí alex javier no estoy a dieta javier franking y saludos mano desde cusco irene marc valencia jaja salud para el xander hermosa saludos rico que su helado acá está el bueno acá creo que son un poco un poco serias no casa que su helado la rosita a ver hola cómo es usted con quién conversamos quién quién es la más sociable ya tú hola cómo te llamas a migaí a migaí a migaí la misma pregunta quizá el otro lado por qué comprar en el puesto número 3 que su helado y no comprar los demás puestos porque tengo innovaciones tengo de maracuyá tengo de cereales también tengo kiwicha con chispa de chocolate y lo más importante es de qué precios tiene de 3 y de 4 pero si la gente desea le combinamos los tres sabores o sea hay variedad qué es lo que más te preguntan cuando viene la gente a comprar el de maracuyá es el que está haciendo el de frutas es el como no hay siempre jenny jenny está cómo se llama cómo se llama el proceso hola cómo se llama el proceso que estás haciendo este nosotros echamos hielo y sal para que el queso helado se mantenga helado como se dice sí porque si no se nos derrite no te cansas moviendo no sé así es el trabajo sí cuántos has vendido ya bastante mucho 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 hoy día claro hoy y mañana están aquí pero otros días dónde los pueden encontrar a nos pueden encontrar el characato en el en yumina en el ojo de yumina en todos los sitios turísticos es el puesto de rosita no hay no dice a tú mismo dónde dime la dirección exactamente ya calle san juan de dios quinientos treinta y ocho arequipas la señora rosita es bien conocida sí le podemos dar su número también nueve cinco nueve nueve cinco nueve cuarenta y nueve treinta y cinco cincuenta ok gracias acá está el puesto disculpe 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 acá la gente está comprando se suma hola nuestro amigo heiner voy 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 que rico y salió para nuestro amigo heiner para gustavo se garra a ver qué dice gustavito se garra gustavito más rico es el charito a un costadito de la isla no debe ser por acá también charito vamos a ver si está nuestro amigo quién más david es moisés ábalos capi capira dice que rico que su helado saludo para los amigos de radio exitoso saludo david para ti para rolando daniel flores para nuestra amiga lilian flores también desde piura la gente piura en la señal exitosa tuyoshi en toda la vida qué rico seguimos caminando extraño la ciudad blanca paulita ortiz y ramo dónde estás paulita por favor dime para enviar tus saludos es el lugar desde qué parte nos estás copiando una señal exitosa vamos a conversar acá está nos íbamos a saltar del puesto número tres al puesto número cinco pero nos ha dicho hola cómo está mi hermano que esto pues cómo te vas a saltar qué tal aquí pues contentísimo yo soy fernando salinas representando aquí a que su helado es el pibe bueno ahorita estamos haciendo unos cambios de nombre que es el niño no porque hay confusiones pero es cien por ciento arequipeño este que es helado mira te comento tiene 81 años de vida de antaño y es genial como los los señores y mayores vienen oye este es el sabor de mi niñez el pibe sí sí me acuerdo entonces es muy bonito y bueno la presentación que tenemos nosotros bueno primero hablarte del sabor más que innovar un sabor el verdad mantenemos preservar conservamos ese sabor arequipeño que es el tradicional de pura leche pura leche de vaca así que bueno te voy a dar para que pruebes ahorita así enviamos en vivo en tres excesos vamos a por uno a ver ahí está mira ahí ahí está también que tal que te parece está muy rico el helado no saben hacer bien si es bien cremoso el pibe mira así en paletitas mira para qué prensa mate a la boquita porque está jajaja ya está mira en paletitas así que bueno todos los que están conectados a transmisión tienen que venir a la plaza de armas el pibe que será el pibe mira qué rico el sabor acá suculento concentradito el sabor riquísimo que será el pibe mira están número 4 los esperamos y si ya hoy y mañana hoy y mañana pero otros días no lo ubicas si hasta hasta mañana más estamos acá igual tenemos nuestros puntos de venta en distintos distintos locales mira ahí está me llegó la tarjeta que eficiente acá la chica toma aquí mira calle benigno y un farfán número 600 sumacoyo calle lima número 312 ya navara urbanización los metros e 2 sumacoyo y también nos ubicas en avenida los pinos z1 lote 3 urbanización quinta tristeza josé le gusta mantis rivero que es helados el pibe oye están riquísimos te lo dejo acá mira en la listo bien ahí está es el puesto número 4 íbamos a pasarnos del 4 pero bueno muy amablemente nos ha tenido nuestro amigo de queso helados el pibe el pibe ahí vamos saludo para david de moisés sábalos también en la señal para nuestro amigo milagros milagros marta queso helado nandito a ver a ver qué dice que dice que dice nandito se los recomiendo es buenazo mejor de arequipa froylan villasante precios el pre no te entendí froylan carla flores saludo radio exitosa que rico queso helado dice oye estamos en la plaza de armas mi hermano estamos hola hola cómo estás cuál cuál has probado ya el pibe qué tal te parece un pibe así verdad está buenísimo 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 ese me compraría todo 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 todas las paletas que están ahí porque son riquísimos y es tradicional como te llamas gracias haciendo la publicidad el pibe bueno y se han escuchado la niña exquisito nos he hecho a ver por acá tenía un conocido yo estaba recomendado vamos sigamos el puesto número 5 a ver es el puesto número 5 saludo para la red exitosa saludo para nuestra a ver qué más dan dan yela naomi vamos a comer quesito helado ricas para bretzi y shirley hola bretzi qué tal josé luís hola josé citos saludos hermano dónde es el lugar para ir josé luís estamos ubicados en la plaza de armas a ver acá arequipay acá es el queso hola cómo estás cómo te llamas daniela daniela dinos por qué tengo que comprar aquí el queso helado y no en otros puestos porque aquí hemos innovado con la leche vegetal que es la leche de almendras pensando siempre en la salud de los clientes y la leche pura vida no 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 leche pura vida no es el leche de almendras porque algunos dicen no puedo tomar leche de vaca me hace mala lactosa entonces hemos innovado con la leche de almendras pruebe me ha dado la boquita porque no voy a comer a ver ahorita vamos a parar mmm mmm qué tal le gustó sí hemos también pensado en la salud ahí están ven han visto voy a engordar acá chicos mmm no energía aparte de este lugar dónde pueden ir a comprar porque hoy y mañana pueden estar aquí verdad dinos tú dinos las tarjetitas tenemos en san juan de dios quinientos treinta y ocho no se va a olvidar quinientos treinta si no también estamos acá al frente en la en el en la en las flores en la casona las flores estamos en la puertita y paraditos con nuestro cubito gracias ahí está arequipay queso helado cien por ciento leche fresca no dicen ellas jose luis dice a ver a ver qué más es riquísimo el que es helado voy corriendo saludo para erica quinta y matamín en la señal exitosa sur para albert mendoza hice y sí 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 ya está acá también acá están mis palitos acá están mis palitos me los estoy llevando no 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 alberto cómo crees estoy llenando mis palitos en mi bolsillo eric hola jose es sabes hasta qué hora quedarán saludos en busamante hasta las tres y tres de la tarde aproximadamente están ellos este es el otro puesto el puesto número 6 tenía por acá una más allá el puesto número 6 estamos en el puesto 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 número 6 persona carrera no hola juan carlos apasa interesante sería motivo para ir a hacer un saludo desde cerro colorado sí anímate vente estamos hola mi hermano hola cómo estás estamos o están ellos en la plaza de armas no un queso helado tradicional en la plaza de armas es donde están ubicados el puesto número 7 hemos probado ya en los demás ya 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 ahí está el niño mira que hacer la lecherita sur que está también vamos a conversar con con nuestro amigo que está a ver que venga que venga la lecherita sur aquí está está a ver saludo para queso helado arquipay nos quedamos hasta las 6 andaluz lucecita caori es la que nos ha comentado hace instantes no lo que hemos estado ahí arquipay que es arquipay hasta las 6 se quedan dicen ojalá que no llueva ojalá que el clima siga así porque está en un clima así caluroso fomenta quedarse un poco más a este es la pampeñita hola qué tal cómo estás buenas somos exitosa como te llamas elizabeth elizabeth qué tal cómo va la venta ahí rayando rayando sí elizabeth la pregunta que he hecho los demás porque tengo que comprar aquí en el puesto número 6 y no en otros lugares porque es el helado tradicional aquí está hecha artesanalmente y no tiene ningún químico y ni un percebante segura sí solamente con esencia es nada más y pura leche hasta qué hora se queda hasta las 5 o 6 de la tarde ayer como les dio la venta bien se podría decir que estamos esperando una mayor cantidad el día sábado y domingo ustedes ahora están en una batea y hay mucha gente que me pregunta y hay hielo al costado es verdad no y tienen que girar al momento que se está derriendo lo batimos lo batimos y el helado se va pegando y lo vamos tomando forma como un misti y en un platito la reservamos como rodajita de queso por eso le dicen queso helado nada de queso no sólo el nombre pero se podría decir que tiene algo en común con el queso con la leche aparte de este lugar otros días donde pueden comer queso helado santo domingo plaza españa duvamel y el mirador de sachaca y quince de agosto y donde para las personas que llegan nos pueden encontrar en el terminal gracias a un buen día gracias a usted es muy amable la cenita donde se atiende eso es lo importante y lo bonito cuando te atienden con una sonrisa en el rostro acá está queso helado 100% artesanales de hecho como es usted buenas tardes como se va buenas tardes con los helados queso helados maría es helados maría porque porque mi mamá es la fundadora y mi abuelita también se llamaba maría entonces desde ahí ya somos la tercera generación nosotros ya mi mamá ya hace 70 años helados en chiquibamba en la plaza de armas de chiquibamba con lo tradicional queso helados y heladitos de airampo airampo se cansa dando vueltas todo el día todo el día eso es nuestro trabajo que vamos a hacer que la gente quiere a la gente quiere comer algo sano para la salud 100% artesanal en compremos un helado de esas marcas grandes que venden en las calles en sus tres ciclos y como armón queso helado la diferencia es muchísimo señor qué pena es decirlo aquí que están haciendo muchas cosas porque el queso helado es único note no se le puede echar nada la leche entonces el queso helado es de leche no eso no tiene preservantes eso no tiene colorantes eso lo hace la diferencia y lo hacemos artesanalmente eso es la diferencia hoy están y mañana están en este en la plaza de armas pero otros días donde la pública ya voy a hacer pronto aquí en la misma plaza de armas de arequipa voy a abrir mi local con estos queso helado artesanal porque los turistas vienen a comprar estos queso helado artesanal buscan lo artesanal ellos entonces esto es artesanal 100% artesanal y natural con leche de chukibamba casero no con leche de acá pura vida no con leche de chukibamba casero con leche de chukibamba la rica leche de chukibamba les invito que vengan a tomar los helados hasta mañana estamos que vengan les voy a dar estamos en el estado número nueve y en el veintitrés en el nueve y en el veintitrés estamos los ricos quesos helados con hielo de coropuna vengan vengan a tomar los helados aquí a todos los paisanos a las ocho provincias que nos conocen andarayan aquí huispacas viraco gracias gracias miren ahí está allá gran pito el queso helado espectacular la gente viene a comprar vengan ustedes a la plaza de armas yo creo ya como tres cuatro está buenazo tenía para con una amiga no 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 la encuentro a mira casi queso helado tradicional también acá está el queso helado tradicional el puesto número 10 son casi más de 20 stands mira van a ver la cámara va a girar mientras mandamos saludito para nuestro amigo nuestra amiga raza celeste saludos de piura que rico queso helado y saludos para desde piura raza celeste para luis ángel vaca lupaca siempre mi amigo luis angelito lupaca en la señal exitosa bien ahí para mañana estoy en la plaza de armas saludos exitosas y vengan prueben el queso helado natural en lugar de estar comprando otros quesos como leche pura vida andaluz lucecita caori saludos para el queso helado arequipay nos quedamos hasta las seis ya nos dijo nuestra amiga andaluz estamos en la plaza de armas mira vamos a girar un poquito pueden ver ahí somos exitosa sur helados marita ajá helados marita queso helado tradicional acá hay más también hola hola amigo qué tal cómo estás cómo se llama tu puesto de queso helado se llama fruque fruque se llama por qué comer el fruque y no comer otros guau lo que pasa es que el servicio que le ofrecemos aquí creo que es algo categórico algo que a la gente le llama mucho la atención aparte de la exquisita que le estamos ofreciendo venezolano si estamos acá pero estamos trabajando si saliendo adelante estamos con bastante espíritu trabajando y aquí aportando también un grano de enero en la economía que tenemos acá para ofrecer cuánto tiempo venido tengo cuatro meses si cuatro meses no perfecto sabe cuando llegué si un poquito el frío guau me sorprendió no hace tanto frío como en caracas venezuela pero exquisito la comida la gente tengo bastantes amistades acá y tengo mucho que agradecer al perú así que dios bendiga tu país mi hermano en el fruque fruque ahí está pase joven misti que va y vamos a montar acá buenas cómo es usted muy buenas tardes siga vendiendo siga vendiendo siga ahí está la gente ahí están vendiendo lo que salió de pisco ese me gusta crema de pisco va a ser gracias en el pisco este es dije de pisco y me han dado de pisco al toque no sé por qué sumar un par más y me quedo oye si está fuerte se siente el sabor de se siente en el aroma pisco el raúl lo de concha tejada dice a esa hora mismo aprovechar el sol con un buen queso helado claro álvaro yareco y se corre a no vamos con ese mensaje negativo saludo desde el la señal de exitosa sur miren tienen variedad mi hermano o sea no se pueden quejar ustedes pueden quejar porque tienen un dos tres diez trece catorce más de veinte puestos de queso helado 20 puestos de queso helado para que usted pueda venir a probar de pisco de decían había de todas las frutas pero el de pisco está espectacular está espectacular no me corten amiguitos voy a ponerme voy a poner la batería alterna ya se me acaba la batería pero pero voy a poner la batería alterna un chepis un chepis un chepis ahora sí ya estamos con la batería alterna sí sí ya estamos con la batería alterna si tiene 20 puestos agradecemos a nuestra amiga jasmine jenny que rico yo quiero más rato estoy allí con mis corazoncitos que bueno y asmín que bueno que la transmisión sirve para que te vengas álvaro yarecola que tal brian huanca saludos desde lima limón muy pronto en acupé saludo para la familia huanco saludo para la familia huanca perdón por lo dicho saludo álvaro yarecón un abrazo para ti también hermano para froylan villasante será que te conocen por eso te pasean te pasaron el pisco no mi hermano no creo que sea es una persona tranquila he visto la luz al final del túnel he cambiado ya seguimos avanzando mejor vamos con el tema el que es velado y miren acá es otro puesto el puesto número 14 somos exitosa el puesto 14 y el puesto 15 queso helado josué y sofí queso helado miski también aquí nos están invitando hace instantes venir por otro por otro puesto vamos a entrar a otro puesto acá está el queso helado queso helado areluz queso helado areluz nandito el queso helado arequipeño este es el queso helado a ver la lecherita pero vamos a comenzar con la lecherita queso helado la lecherita hola cómo estás cómo te llamas lillian lópez la pregunta que he hecho a todos los stands por qué venir a la lecherita y no ir a otro local a comer queso helado bueno porque la nueva innovación que hemos hecho es la del queso helado con café a ver si vamos a probar a ver café orgánico quilla bambino nos dice vamos a probar acá está vamos a probar se siente el si se siente el aroma a café usted usted es la que prepara venga venga por acá venga por acá vamos a comer somos exitosa qué talcito cómo está la venta muy bien estamos acá en la plaza de la plaza de armas y estamos realizando un festival del queso helado donde todos estamos degustando y estamos a la vez vendiendo nuestro queso helado arequipeño que es bandera acá en arequipa nosotros nos encontramos acá en la plaza de otros días otros días nos encontramos en la plaza de llanaguara y en la plaza de caima si la lecherita se encuentra ahí quien le enseñó a hacer queso helado usted bueno yo aprendido de mis abuelos de mi abuelita de mi mamá y todo esto lo llevamos en familia no si a la vez también mi hija también hace queso helado si todo va de generación ya son varias generaciones que estamos haciendo queso helado se pone hielo con sal hielo con sal se gira y se se pega en la paila del queso helado y se sirve natural no no sea el queso helado es natural mientras más natural es más rico digamos es pura leche leche de vaca también le echamos esencia de vainilla y lo hacemos servir con canela y clavo y a la vez el queso helado la lecherita va incorporado con su coco rallado sí 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 bien gracias en la lecherita la lecherita la lecherita que también está el queso helado en el stand número 18 que usted puede venir a puede venir muy amablemente nos han atendido es lo más bonito no cuando te dan te atienden con ese cariño con esa amabilidad te da ganas de venir y comprar no cuando decía cuál es ese de acá no vamos a ingresar al puesto de dulcería nandito ajá con quién hola qué tal como la venta muy bien creo que el recibimiento siempre la acogida del turista nacional del coterráneo del extranjero es muy buena a estos festivales y felicitar al gobierno local justamente por haber nuevamente hecho este evento en la sexta edición es importante para nosotros rescatar justamente esas adiciones y sobre todo destacar que tenemos un calendario gastronómico que hace la primera celebración del año y apertura esta celebración con el quesolado arequipeño no es para nosotros importante también el rescate no solamente el quesolado sino algunos frutos como el zancayo por ejemplo hemos traído este año una reducción de zancayo este fruto verdad andino que dicen que era la fruta de los incas para que consumían mucho destacar también que es un producto que a pesar de que nace con unas condiciones y en un terreno serofítico es decir con poco humedad tiene un gran aporte justamente de un líquido cítrico es muy parecido algunos lo comparan con el kiwi verdad algunos lo conocen como zanqui por ejemplo que era un gran aporte al quesolado como un acompañamiento claro no hay que destacar eso el tema que es natural no no es no es un tema no se puede ser artesanalmente si definitivamente es una preparación es una cocción primero en cocina a fuego lento que luego ya cuando es temperada es vertida esta paila metálica donde sufre un trana transformación justamente y una una un cambio de temperatura y es que aquí hay hielo y sal justamente para poder comenzar al bateo este movimiento centrifugado hace que justamente el que su lado comience a pegarse o la leche comience a pegarse a las paredes es de ahí también el nombre de que su lado no se sirve siempre en un plato extendido bueno por efectos de la de la de una feria bueno se sirven en otro en una copa en un vaso pero en realidad este se sirve en un plato extendido y como lonchitas de queso no entonces de ahí el nombre y el color característico del que su lado blanco no hoy y mañana están el horario y otro día los otro día donde pueden ubicarlo a ver bueno la feria empezó ayer los que vamos hasta mañana domingo y hay 26 productores de sacar eso también no que de la primera edición había solamente nueve hoy hay 26 productores pronto es importante eso no que muchas personas más comiencen a participar justamente este evento y hasta el día 28 los esperamos gustoso siempre atenderlos de enseñarles un poco cómo es la preparación del que su lado algunas innovaciones algunos acompañamientos y bueno ya que su lado nandito lo encuentran a través de facebook nosotros hemos querido cuidar mucho la parte casera no vendemos en calle y nos hemos querido justamente preservar eso cuidar un poco la inocuidad del producto en la calle a veces se contamina mucho un poco por la polución es tenga en cuenta que es una paila abierta y eso hace que un poco que se contamine el producto y queremos cuidar todavía mucho eso así que seguimos siendo caseros muchas gracias gracias es el stand de nandito dulce dulcemente arquepeño ustedes pueden ver son 26 si no dijo 26 stands a ustedes tienen 26 variedad más de 26 porque cada stand hay variedad distinta de queso helado así es que usted tiene que venir vamos anímese con la familia que tenga casa todos los fines de semana se va a la dolores se va a la san francisco venga un fin de venga un fin de semana con la familia converse con ellos venga a pasear cómprale a su esposa su queso helado recuerde cuando eran enamorados donde es el nombre de ron y gutiérrez dice donde es en la plaza armas mi hermano en arequipa wendy ramos ese es queso helado ese que ese lado me guste y saludo para ti para freudan villasante saluditos para toda la familia villasante en el distrito de esa chacazón miren vamos a girar vamos a girar la toma a ver si me ayuda mi camarógrafo bueno ese camarógrafo reportero portero chofer de todo son 26 puestos 26 puestos de queso helado que están ubicados en la plaza de armas y esta calor nos invita a seguir comiendo que ese lado yo me voy a retirar mi amigo les quedo muy agradecidos a todos los que están en la señal exitosa gracia por siempre trolearme compartir la publicación molestarme siempre con educación y yo volveré en cualquier momento desde otro punto siempre tratando de llevarles poquito cosas distintas mi hermano y mis hermanas mis amigos y mis amigas damas y caballeros mi nombre es jose de mamá y que tengan muy buenas tardes gracias chau chau